La tenista capitalina disputó junto a la boliviana Sian Caglini la final del dobles femenino del torneo de 14 años Laval Mimosá en Nantes, Francia. La pareja sudamericana no pudo ante sus rivales de Hong Kong, que ganaron por 6-1 y 6-2. Sin embargo, este subtítulo a nivel europeo es uno de los más importantes en el palmarés de la tricolor. Llegué a cuartos en singles y a final de dobles. Creo que fue una de las mejores semanas que he tenido hasta ahora. Ojalá que pueda repetir, pueda ser una mejor semana la que viene y a seguir. Reasco está participando del Tour Europeo Junior de Tenis gracias a que se ubicó dentro de los cuatro primeros puestos de la gira sudamericana de la COSAD. Antes estuvo en París y Holanda y después de Nantes viajará a Alemania y Bélgica.